Hola que tal amigos como están? Oigan si no tienen idea que hacer de comer el día de hoy aquí les voy a dejar estas tres recetas para que puedan preparar alguno de estos caldos es caldo de espinazo, caldo de camarón o caldo de res en la descripción les dejo un link hacia el video original y pues nada más vamonos a la cocina porque ya tenemos mucha hambre vamos a utilizar nuestro espinazo en este caso yo voy a utilizar 500 gramos una cebolla pequeña vamos a utilizar estos 7 chiles guajillos 2 chiles puya 2 ajos 2 hojitas de laurel una pizca de comino una cucharada de ajonjolí yo voy a utilizar poquito más de media taza de arroz una ramita de perejil sal y un poquitín de aceite para freír para este momento el arroz ya lo tengo lavado para eliminar el exceso de almidón nuestro ajonjolí yo le di una tostada durante aproximadamente unos 2 minutos en el sartén y nada más ok amigos vamos a poner aproximadamente unos 3 litros de agua en donde vamos a poner nuestra carne agregamos nuestra rama de perejil nuestra cebolla cortada en trozos grandes dos hojitas de laurel un poquitín de sal y nuestro ajo cuando comience a hervir le vamos a bajar al fuego al mínimo para que hierva a fuego lento y lo vamos a dejar aproximadamente unos 45 minutos miren amigos cuando comience a hervir van a notar que se va a empezar a hacer esta espuma todo esto hay que quitárselo mientras está aquello le vamos a dar una limpiada a los chiles chiles guajillos y los vamos a desvenar y quitar todas las semillas ¿de acuerdo? aquí están ya nuestros chiles entonces aquí en un sartén vamos a poner un chorrito de aceite ponemos nuestro ajo y todos nuestros chiles listo amigos yo nada más los dore como un minuto y medio o dos ay pero saquenlos rápido para que no se les vayan a quemar vamos a moler todo esto amigos entonces vamos a poner nuestros chiles nuestro ajonjolí tostado nuestra pizca de comino y le voy a agregar un poquito caldo del que estamos haciendo y ahora sí a licuar oigan en este momento yo ya le voy a sacar el perejil ya se coció esto lo vamos a desechar vamos a agregarle nuestro arroz y vamos a ponerle nuestra salsa y simplemente esto lo vamos a desechar lo voy a tapar y lo vamos a dejar hirviendo a fuego bajo durante aproximadamente otros 30 minutos en un ratito más hay que checar el sazón y si no pues le agregamos un poquito más de sal y que creen esto ya está vamos a utilizar 300 gramos de camarón seco voy a utilizar estas dos papas un chayote cuatro zanahorias dos ajos cinco chiles guajillo dos jitomates una ramita de perejil un poquitín de aceite y en caso de ser necesario un poquitín de sal lo primero que vamos a hacer es poner a remojar nuestros camarones en aproximadamente dos litros de agua hirviendo también le vamos a agregar nuestra ramita de perejil la mitad de la cebolla y un diente de ajo y aquí vamos a dejar hirviendo nuestros camarones a fuego bajo aproximadamente unos 10 minutos al mismo tiempo vamos a poner a remojar nuestros chiles guajillos también en agua caliente y también los vamos a dejar ahí aproximadamente cinco minutos ahora lo que vamos a hacer es picar nuestras zanahorias nuestro chayote y nuestra papa en cubos pequeños vamos a sacar nuestros camarones escurridos obviamente y nuestro caldo lo vamos a filtrar perfectamente para que no tenga residuos ok entonces lo pasamos por aquí y esto lo desechamos bueno amigos vamos a separar las cabezas de nuestro camarón simplemente el camarón lo pongo en un lado y la cabeza a la licuadora camarón cabeza y así con todos los camarones ¿verdad? perfecto amigos las cabezas de nuestros camarones las vamos a licuar junto con nuestros junto con nuestros chiles guajillos perfectamente desvenados y nuestros jitomates y además le vamos a agregar un chorrito de agua de la cocción y al licuar vámonos al sartén a poner un poquito de aceite y con mucho cuidado vamos a sofreír nuestra salsa ahí va nuestra salsita con mucho cuidado amigos para que no se vayan a manchar esto más o menos es a fuego medio y aquí lo vamos a dejar durante aproximadamente unos 5 minutos ya está comenzando a hervir nuestro caldo de camarón o sea el que habíamos filtrado anteriormente vamos a colocarle nuestro ajo nuestra zanahoria papas y chayote ay caracoles y le vamos a poner otra ramita de perejil vamos a agregar nuestros camarones y de una vez le vamos a poner nuestra salsa bueno el que no se arriesga es un miedoso vamos a ponérsela así completito este es el momento en que tenemos que rectificar como esta de sal y simplemente amigos lo vamos a dejar a que hierva a fuego bajo durante aproximadamente unos 10 minutos y que creen amigos esto ya está bueno amigos vamos a utilizar nuestra carne de res en este caso es medio kilo de chamorro sin hueso yo le dije al carnicero que me regalara unos pedacitos de hueso estos tienen tuétano bien sabrosos vamos a utilizar una taza de garbanzos yo previamente la dejé remojando como unas dos horas la mitad de una cebolla y dos ajos vámonos directamente a una olla yo voy a utilizar cuatro litros de agua vamos a poner entonces nuestro medio kilo de chamorro nuestros huesitos nuestra taza de garbanzos ajos y la mitad de una cebolla y nada más amigos esto lo vamos a dejar a que comience a hervir cuando comience a hervir le vamos a bajar al mínimo la temperatura y lo vamos a dejar hirviendo una hora y media ¿de acuerdo? cuando comience a hervir se va a empezar a hacer toda esta espuma toda esta espuma hay que quitársela ¿ok? esto no hay que dejarlo porque todo esto es mugre muy bien amigos vamos a checar los demás ingredientes que vamos a agregarle a nuestra receta los vamos a agregar en el orden en el que se los voy a comentar ¿ok? entonces son estos vamos a necesitar un elote y sal posteriormente vamos a utilizar estas tres zanahorias un chayote estas dos papas medianas la mitad de un repollo estos tres joconostles una rama de cilantro y una ramita de hierbabuena y hasta el final vamos a agregar estas dos calabacitas ya pasó una hora y media entonces ahora le vamos a agregar nuestro elote y de una vez le vamos a poner un poquito de sal y aquí lo vamos a dejar a que hierva otros 20 minutos vamos a cortar nuestras zanahorias en unas rodajas pues bastante gruesas entonces las papas las vamos a cortar en unos cubitos pues más o menos grandecitos yo la voy a cortar por aquí por la mitad y en estos cuartos de papa está perfectamente bien nuestro chayote también lo voy a picar en unas piezas bastante grandes nada más que al chayote si le vamos a quitar la piel ok y al joconostle le vamos a quitar la tunita que tiene en medio y esa no se la vamos a poner de acuerdo esta para acá y nuestro repollo yo lo voy a cortar en cuatro piezas nada más y aquí ya pasaron 20 minutos entonces vamos a ponerle todo lo demás zanahoria acuérdense zanahoria papa chayote joconostle cilantro hierbabuena y por último nuestro repollo ay 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 ya nada más por último vamos a agregar las calabacitas chequen nada más que bonito se ve eso las calabacitas las dejé al último porque son las que se cuecen muchísimo más rápido simplemente vamos a dejar cinco minutos nada más para que se cuecen nuestras calabacitas son las que se cuecen muchísimo más rápido y pues nada más bueno amigos eso es todo por el video del día de hoy espero que la receta y el video les haya encantado como a mí no olviden suscribirse a mi canal no me queda más que agradecerles por haber visto el video mi nombre es Noé les deseo que tengan un excelente día y muy buen provecho hasta la próxima no me ha